Entre Ríos no tiene tasa vial, no tenemos tasa vial. Nosotros tenemos, Vialidad se sostiene con la coparticipación de los impuestos a nivel de combustibles y tiene el 30% del impuesto inmobiliario que todavía no se ha cerrado en Entre Ríos. El impuesto inmobiliario no está cerrado, se cierra en este 1º, en marzo tiene que cerrarse, pero sin duda el aumento de los impuestos no se ha traducido en mejora de los caminos. Eso está clarísimo y cualquier productor te lo puede mostrar. Y ahora que han revuelto en algunas zonas la lluvia, también el arroz, por ejemplo, que es un cultivo que se hace mucho en la provincia, se ha visto afectado y los productores han tenido que salir con pantanales ya a pesar de la sequía, que ahora en algunas zonas ha lluvido un poco más, y ya se ha notado el déficit de los caminos. Pasemos el limpio, Alfredo, si te parece, ¿cómo se traduce esto? ¿No? Problemas, cuando uno dice problemas, ¿con qué ejemplos se encuentra a nivel productivo? ¿Demoras, en roturas de maquinaria, tiempos, desfasajes en los tiempos ideales de producción, de entrega? Primero que hay lugares de la provincia donde no se pueden desarrollar ciertos proyectos que podrían hacerse porque la provincia tiene, diríamos, una impronta productiva de cadenas como la avicultura, la pocenicultura, el tambo, bueno, eso no se puede hacer donde no hay garantía de camino. Segundo, esos productores normalmente tienen todos un sobrecosto. Y después hay un problema social también que nosotros siempre marcamos, porque Entre Ríos tiene casi 850 escuelas rurales, que son escuelas que van en el medio del campo, tenemos 170 escuelas secundarias que están en el medio del campo y esos chicos normalmente no cumplen los 180, 190 días de clase que deben ser obligatorios, simplemente porque no hay camino y los docentes no pueden llegar a las escuelas.